Que ahora sí, no que no estaba pasando nada, Aislinn Derbez y Mauricio Ockman mencionan Necesitamos un poco de tiempo y espacio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ahora sí, bienvenido a ese chisme que ya todos estábamos esperando. Aislinn Derbez y Mauricio Ockman ponen punto final a estas especulaciones, y no de la manera en la que ellos quisieran. Y es que en un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales, afirmaron que su relación no está del todo bien. Y es que la pareja definitivamente quiso romper el silencio, a pesar de que varios miembros de su familia, como Eugenio Derbez, Badir Derbez y José Eduardo Derbez, habían mencionado que todo estaba bien, como que al final de cuentas la pareja se sintió mal de poner a mentir a todos, y simplemente quisieron decir la verdad. La amistad obviamente va de la mano del amor, y Aislinn y Mauricio ya llevan más de 6 años juntos. Además de ser una de las parejas preferidas del medio del espectáculo, y de tener una preciosísima hija juntos, ellos han hablado de cómo ha sido este proceso para ellos, y mencionan que el futuro es incierto, pero que la familia es primero. Y es que de verdad fueron días y días y días de especulaciones. Estábamos viendo que Aislin Derbez de plano ya no estaba usando su anillo de matrimonio, y es que hasta se les vio conviviendo con su hija de manera completamente separados. Además de que obviamente nos hicimos la pregunta de que por qué nos habían mandado algún mensajito o algo así en el día de los enamorados, y por qué ya no habían publicado nada juntos. La situación es un poco delicada tanto para Aislinn como para Mauricio, por lo que nuevamente han pedido respeto para ellos y para su familia. Ellos mencionan que como cualquier pareja que está buscando respuestas, obviamente lo primero que piensas es en lo peor, pero que siempre hay que tratar de buscar el lado bueno, las respuestas buenas, y que más que nada evitar un punto en el que de plano ya no haya regreso. Al inicio del comunicado ellos mencionan y aclaran que todo lo que se ha dicho en revistas y notas de chismes y así, es que es completamente alejado de la realidad. Uy sí. Ellos dijeron que sí, que efectivamente algo está pasando con ellos, algo muy importante que llevan resolviendo varios meses. Así es, no solo días, o sea, no solo fue desde el 14 de febrero que nosotros lo notamos, no, esto ya lleva unos cuantos mesesitos. Ellos mencionaron que modificar dinámicas en la familia es lo que están empezando a hacer, y que es algo difícil, y que requiere de mucha valentía, pero que también requiere de mucho amor como ellos lo tienen. Ellos mencionaron que lo más común en estos casos es ir estirando y estirando y estirando la cuerda hasta que se rompa, y llegue un punto en donde no lo puedes unir, por más que le pongas pritco, la loca, le hagas un nudo o lo que sea, no se puede volver a unir, y eso es algo que ellos no piensan ni quieren llegar a eso. Es por eso que deciden parar la relación de pareja y forjar la amistad. O sea, a ver, stop, literal dice parar la relación de pareja. A ver, ¿cómo es eso? Tenemos una relación de pareja, estamos casados, tenemos una hija, stop. Ahorita ya quiero ser astronauta, quiero salir con otras mujeres. ¿O de qué se trata ese parar la relación de pareja? Me sonó como ese tipo de relación que tienes cuando eres bastante chavito y le pides un tiempo a tu novia o a tu novio, sabiendo de que esos tiempos definitivamente no existen porque te vas a ir a... Otros lados. Y es que, o sea, hasta la foto que publicaron en este comunicado a mí se me hizo de lo más incómoda del mundo. Yo no sé, pero a veces que veía sus fotografías yo decía, ¡Qué bárbaro! El amor sí existe, está desbordando por esta fotografía. Y mi celular aventaba de corazoncitos y estrellitas por todos lados. Pero en esta fotografía en especial es como que se ven las caras forzadas y hasta la pose Mauricio así como que... Abrazándola a medias, no sé, se me hace muy incómodo ver esta foto. Tanto Mauricio como Aislin publicaron la misma fotografía con la misma descripción en sus redes sociales. La fotografía en la cuenta de Aislin ya cuenta con más de 800.000 likes, mientras que la de Mauricio ya sobrepasa los 500.000 likes. Y es que si tú entras detalladamente a ver la fotografía de Aislin, verás varios comentarios de compañeros famosos. Omar Chaparro escribió, ¡Dios con ustedes! Mientras que Juanpa Zurita publicó unas manitas así y un corazón. Durante una entrevista del programa Ventaneando, en la cual abordaron a Eugenio Derbez en el aeropuerto, él mencionó que acababa de estar con ellos en el cumpleaños de Kailani, y que los había visto bien y que, pues, él no sabía nada al respecto. Pero es como les comentaba, no sé si de plano Aislin y Mauricio les dijeron, ¿saben qué? Calladitos, nosotros vamos a platicar en su momento. O si de plano el propio papá no sabía qué estaba pasando con su hija. Y es que también se había dicho que el peculiar estilo de vida de Aislin era lo que le estaba trayendo problemas en su relación. Pero no, Eugenio Derbez también mencionó que Aislin era la más aburrida de todos, que ella vivía en Estados Unidos y su mamá en México, por lo que ella ni siquiera salía de fiesta. Pero bueno, si ya mencionaron que, pues, sí se están separando, pues probablemente Aislin Derbez sí es esa pachanguera y demás que Eugenio Derbez negó. Y es que no sé, yo desde que vi que se fueron a Marruecos y desde entonces tienen así como que esas peleas frente a la cámara, no me imagino qué problemas tendrán cuando no está en la cámara ahí. Claro, todas las parejas tenemos problemas en algún momento, pero pues ya para que te graben y que tú las digas y te expreses y te quejes así, y que a los cinco minutos des un comunicado que de plano ya, ahí para la relación de pareja, pues es por algo. Es como cuando eres la novia y estás en una relación con un chico y él te pregunta, Oye mi amor, ¿pero qué tienes? Y tú le respondes, nada. Él te vuelve a preguntar, ya dime, ¿qué tienes? Y tú le vuelves a responder, ya te dije que nada. Obviamente todos sabemos que ese nada es todo. Y yo creo que así pasa con Aislin y Mauricio. En su momento, ¿qué dijeron? No pasa nada con nosotros, estamos bien, todo está bien. Y a la mera hora, oh sorpresa, no todo está bien. Y si hay algo, esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de este comunicado de la separación de Aislin y Mauricio? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.